a que se unan a mi grupo de disco ya está creado así que una cena linda el grupo en la descripción ahí estaré hablando con todos ustedes así que una cinta además de eso también sigan en twitter donde estoy bastante activo así que vaya a seguir natural ahora hola la que tal que me sigo y me voy a dejar su cara de corazón bien me enseñan a conseguir esta especie de botón chicas y chicas para el catálogo un intento totalmente gratis y para conseguirlo se tienen que unir al juego que lo vean en la descripción chicas y después buscar todas estas monedas que están por el juego un total de 25 monedas que están por el juego chicas y chicas les quiero decir que ahora mismo yo tengo mi el juego bugeado el evento a veces se bugea y no te la da así que si se te bugea solo tienes que esperar porque yo lo tengo bugeado ahora mismo y no las puedo conseguir así que voy a tener que esperar pero chicos son un total de 25 que están por todo el mapa así que consigan